Hoy te deseo un feliz día. Deseo que cualquier lugar que vayas sea respetada. Que nadie te haga sentir que tus opiniones no tienen valor. Y que siempre levantes la mirada hacia lo que quieres. Que vayas en busca de tus sueños. No permitas que nadie te haga dudar de tus capacidades. Que dejes de normalizar conductas que te hacen daño. Que recuerdes que no estás sola, te mereces amor, respeto. Que te vayas de los lugares que te hacen daño. Quiero que recuerdes siempre lo valiosa que eres, por el simple hecho de ser mujer. Y recuerda siempre tratar a una mujer como te gustaría que traten a tu madre. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer!